su pasión y sobre todo lo que él y su grupo de investigación y a través también del Centro Ballena Azul han podido indagar e investigar en torno a este majestuoso mamífero que es la ballena azul. Así que gracias Rodrigo por estar con nosotros, por compartir con los jóvenes, por transmitir también tu pasión y lo importante que es la conservación además de los ecosistemas, no solo los mamíferos de lo carismáticos que son, sino también de la importancia del rol que tienen en los ecosistemas marinos. Así que aquí se está sumando más público a escuchar esta charla, que no quiere salir en cámara, pero aquí estamos todos atentos. Así que gracias Rodrigo. Gracias Marita. Gracias Marita. ¿Se escucha bien? Hermoso. Qué bueno. Sí, muchas gracias por la presentación y por adelantar un poquito, qué es lo que voy a tratar de contarles. Felicitaciones a todas las niñas y niños, jóvenes y jóvenes que están teniendo muchas ganas de hacer ciencia. Y eso es lindo ver, especialmente que haya muchas damas. Me alegra mucho ver tanta gente con ganas de participar de esta iniciativa. Y gracias a Porta Ciencias y a la Universidad Austral por mover estas ganas y por dar una motivación adicional a esas jóvenes que quieren aportar desde sus ganas de hacer ciencia. La ciencia, yo creo que todos somos científicos desde niños, desde el momento que nos planteamos alguna pregunta. ¿Por qué cantó ese pájaro? ¿Por qué se cayó la hoja? ¿Por qué? Etcétera. Y los científicos somos niños queriendo responder preguntas hasta el final de nuestros días, en definitiva. Somos personas curiosas. Es que nos da mucha motivación el descubrir diferentes situaciones. Como decía Marita, yo tuve la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento preciso y darnos cuenta en el equipo de trabajo que nosotros en Chile tenemos una de las zonas más importantes para la conservación de la ballena azul y de otras varias especies de mamíferos marinos, en particular cetáceos, y esa zona está en el mar de la región de los lagos y la región de Aysén especialmente. Hay otras zonas en Chile, en el norte, en Chañaral, de Aceituno, o en el sur, en Magallanes, que también son zonas importantes. Pero esta en particular es muy relevante, las aguas de la región de los lagos de Aysén, porque tienen a una especie que estuvo muy cerca de extinguirse. Y no se extinguió sola. Nosotros fuimos responsables de casi extinguirla por la caza ballenera de comienzos del siglo XX. Y vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a partir un poco con un preámbulo para llegar a que se entienda cuál es el rol que tienen las ballenas en los ecosistemas marinos, que se está investigando no hace tanto tiempo. Y en el transcurso de ese preámbulo ustedes se van a dar cuenta que voy a tocar muchos temas. Es muy, muy amplio el poder entender un ecosistema porque hay desde nutrientes hasta pequeñas algas o bacterias, hay agua, hay física, hay química, hay biología, está todo, todo, todo mezclado hasta llegar a las grandes ballenas sin perjuicio de también pensar en el efecto del sol o irnos más grande todavía y pensar en cuál es el efecto que tiene el universo sobre nuestra existencia. Pero no vamos a llegar tan grande porque es muy, muy complicado eso. Y lo primero que les quiero contar es que tenemos que pensar siempre en que está todo conectado. En la Tierra está absolutamente todo conectado. Esta imagen que ustedes ven acá, ¿se ve bien la presentación, cierto? Bien, muy bien. Esta imagen que ustedes ven acá es lo que se denomina la circulación termolina en el océano, ¿ya? A nivel global. Termo, alina, termo, alina, termo, temperatura, alina, sal, ¿ya? Entonces es una masa de agua estratificada que se encapa, pero cuando tiene unas densidades particulares, esta agua, ustedes ven acá, circula por todo el mundo, en rojo el superficial, y acá en los polos se hunde a profundidades, poderosa, promedio, 4.000 metros en el Atlántico, en el Pacífico, ¿ya? Y acá, de nuevo, comienza a subir, ustedes ven aquí, esto es una gran circulación. Esto que si yo tiro una partícula aquí, ¿ya? Si tiro un pedazo de agua marcado, esta agua va a volver acá luego de 2.000 años, ¿ya? Son procesos de gran escala para nosotros, pero todo esto está conectado a nivel global, ¿ya? Así que retengan esa idea para un poquito más adelante. Pero los océanos no son discretos, no están circuncritos a algo, no están bajo una barrera infranqueable. Las aguas que bañan a Chile también van a bañar a Japón, y van a bañar a Papúa, Nueva Guinea, ¿ya? Así que no es nuestra agua tampoco. Está todo en movimiento, todo en dinámica, ¿ya? Y en este océano gigantesco, llamémosle un gran océano, nosotros lo hemos dividido, pero un gran océano, están estas cositas, estas cositas se llaman el fitoplancton, son los componentes del fitoplancton, es la componente que hace fotosíntesis, ya es la versión de las plantas terrestres, pero en el mar. Y este fitoplancton, que tiene diferentes formas, desde estas bacterias que forman cadenas, hasta diatomeas preciosas que tienen estos bajos microscopios, y a veces necesitamos un poquito más de resolución para poder detectar las estructuras de estos componentes muy chiquititos. Son organismos unicelulares, dinoflagelado, en este otro caso, algas verdes, en este otro caso, cocolitoforio, en este otro caso, que tienen estas tecas, estas placas preciosas, estos algas, ustedes ya saben, ya hay también cianobacteria, bacteria, etc., pero todas estas diferentes células componen el fitoplancton, y estos son el origen de todo, en definitiva. Y nos dan el 50% del oxígeno que nosotros respiramos hoy en tierra, y todos los animales, el 50% está producido en el mar, por estos, este fitoplancton. Así que, si ustedes respiran, cierran los ojos y respiran una vez, y luego respiran de nuevo, esa segunda fue del mar, la primera fue de la tierra. Eso para que ustedes vean, y esta foto de fondo es un gran bloom, se llama bloom o florecimiento de fitoplancton, o florecimiento algal, en el mar. Esta es una foto que yo tomé en un vuelo por el mar interior de Chiloé, y todos estos filamentos verdes, etc., justamente está floreciendo este fitoplancton en esa zona, porque tiene las condiciones perfectas y los nutrientes para hacerlo. Este fitoplancton, por supuesto, es la comida de este otro responsable, el zooplancton. En este caso, una foto del krill, el famoso krill antártico, uno de los más abundantes exponentes del zooplancton, especialmente en la Antártica, por supuesto, pero está compuesto por muchas diferentes especies, y el krill come fitoplancton. Entonces, el zooplancton come el fitoplancton, y de ahí empieza a subir toda la cadena trófica, hasta llegar a los últimos consumidores, los grandes depredadores topes, que tenemos cardúmenes de sardinas, delfines comiendo como locos, tiburones, ballenas, comiéndose absolutamente todo lo que trataba de comerse este delfín, y la gran ballena azul aquí comiendo más de dos a ocho toneladas día de krill puede alimentarse. Así que eso, en forma resumida, cómo se conforma una cadena trófica. Pero el fitoplancton es aún más relevante desde la perspectiva que es capaz de absorber desde la atmósfera una poderosa cantidad de CO2. Todos sabemos qué es lo que está pasando a nivel del cambio climático particularmente, el alza en el CO2 luego de la revolución industrial, que ha crecido de forma exponencial, y hemos dejado atrás cualquier nivel previo en la historia de la Tierra, en términos de la cantidad de CO2 que tenemos en nuestra atmósfera. Eso está haciendo, entre otros gases también, que tengamos un efecto invernadero, y por tanto se esté calentando la Tierra. Pero el fitoplancton, al hacer fotosíntesis, ustedes conocen la fotosíntesis de las plantas, ellas absorben CO2 para formar carbohidratos, y un producto de desecho, para ellas, es el oxígeno. Y ese es el que nosotros necesitamos respirar. Pero lo importante es que ese CO2 fue capturado por esa planta. Los grandes árboles son llenos de carbono, y arman su estructura y su cuerpo en base a esa estructura orgánica. De la misma forma, el fito hace eso, y en esta interfase que ustedes ven acá, del océano y la atmósfera, ocurre este intercambio. Absorben CO2 y generan y liberan oxígeno. Pero cuando mueren, van depositándose hacia los fondos marinos. Y de la misma forma, cuando el fito es comido por el zooplankton, el zooplankton hace también popó. Se le llama pellet fecal. Muy elegante para decir caca de zooplankton. Y ese pellet fecal también tiene una buena cantidad de compuestos orgánicos, carbono, y eso va y se deposita también al fondo. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que llega en lo que se denomina la nieve marina, todo lo que llega al fondo, eso está retenido al fondo del océano. Y eso puede estar ahí retenido por cuanto dure que la próxima partícula vaya a pasar por aquí según la circulación termolina. Es decir, en este fondo podemos tener carbono acumulado por más de mil años. Así que este proceso que sostiene la vida en el mar es muy importante que se mantenga. Porque si no, ahí sí que estamos en problema. Ustedes acá ven el fitoplankton es responsable de absorber y sepultar más de 1.6 billones de toneladas de CO2 en el fondo marino cada año. Uno no entiende que es 1.6 billones de toneladas de CO2, pero es harto, créanme, y esto hace que la Tierra funcione en definitiva. Aquí viene la amiga Greta Thunberg, la amiga de todos los jóvenes. Yo admiro a esta chiquilla porque mucho, porque destinó su juventud e infancia quizás también a llamar la atención y llegó a niveles insospechados de atención mediática global. A los presidentes le tienen pánico, los políticos también, porque ella dice lo que piensa y lo dice con mucha pasión. Y creo que necesitamos más Gretas en ese sentido. En su momento ella dijo, los adultos dicen que nos tienen que dar esperanza a los jóvenes. Pero yo no quiero esperanza. No quiero discurso de política ¿cómo se llama? Populista. Yo no quiero que tengan esperanza. Quiero que entren en pánico. Quiero que sientan el miedo que yo siento cada día y después quiero que hagan algo, que actúen. Que actúen como si estuvieran en una crisis. Ustedes ven a muchos políticos hoy con el coronavirus moviéndose porque efectivamente estamos en una crisis. ¿Ya? Que actúen como si la casa estuviera en llamas porque lo está. Eso lo dijo Greta y otras cosas más que ha hecho que los políticos dejen un poquito de solo hablar y empiecen a mover situaciones reales. ¿Ya? Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto luego de la pandemia. Y ahora entramos en materia. ¿Ya? Ahora quiero que empiecen a pensar en un poco con ballenas y quiero que volvamos a pensar en el fitoplancton. ¿Ya? A nivel global estas son más o menos a nivel satelital cómo se ven las zonas de mayor productividad en la Tierra. Ustedes ven los rojos son altas productividades de fitoplancton. fitoplancton. Ya esta es una foto de clorofila. Ah, desde el satélite se puede detectar el pigmento y puede saber dónde hay más productiva. Miren acá la Antártica sube productivo en la plataforma argentina y un poquito de lo de Brasil y Uruguay, Chile. Hay zonas en el mundo que son muy productivas y ustedes, si se fijan, es bastante costera en el caso del hemisferio sur particularmente acá un poco más al Atlántico Norte hay alta productiva pero hay otras zonas azules donde no hay casi productiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque faltan ciertas cositas para que crezca el pastito o el fito. Faltan nutrientes. ¿Ya? Y ahora aquí entran las ballenas a jugar. ¿Ya? Las ballenas no son solo bonitas y gorditas. ¿Ya? Son lindas y gorditas. Sí, lo son. Pero además tenemos que empezar a hablar de cosas no tan agradables como este proceso que todos tenemos en la Tierra. Desde el zooplankton ustedes ven incluso el fito tiene su desecho como el oxígeno. Pero acá vemos el proceso de defecación en animales terrestres pero en animales marinos y en particular en el caso de la ballena lo que elimina un cachalote en este caso es una lo que se denomina una pluma fecal es como una nube una gran nube de caca en definitiva y esa nube contiene una impresionante cantidad de nutrientes muy 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 esenciales para el crecimiento esto es una ballena azul defecando ustedes ven no es como uno pensaría hoy cómo será una ballena azul defecando debe ser gigantesco submarino que libera y no no es una pluma fecal muy muy bonita elegante y de color según según la alimentación en este caso la ballena azul tiende a ser muy muy roja la fecal la pluma fecal aquí vemos cachalotes bañándose entre ellas ya y aquí a ver si vamos con un video rápido no sé si lo ven ojalá que lo puedan ver esta es el golfo corcoado esa es la noctiluca arrastrando a la a nuestra músculus querida y aquí una ballena jorobada que se acaba de sumergir y ustedes ven acá esa es una pluma fecal de una ballena jorobada de un color cafezoso ahí viene la otra jorobaita voy a adelantar un poquito se ve el video que bueno nos probamos esto pero ahí antes de sumergirse ahí ustedes ven el monte llantela ahí está el melimoyo y acá quedó una pluma fecal ahí un lobito saltando pero aquí quedó la pluma fecal luego de que la ballena se sumergiera ahí saltó de nuevo el lobito ya aquí una feca de ballena azul ustedes ven ahí un poquito más rojo ahí nosotros acercándonos a nuestra embarcación estas imágenes son de Nicolás Muñoz nuestro magnífico piloto de dron y biólogo marino ahí ustedes ven la ballena jorobada a punto de salir de esa larita pectoral en blanco y dejó atrás esta 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 feca que se empieza a dispersar y empieza a nutrir la zona donde llega la luz y donde se produce el crecimiento del fitoplankton ya vamos a seguir terminó el video acá y en y en hace ya diez años se publica este trabajo en dos mil diez del Roman Joe Roman y James McCarthy que hablan de un bombeo de la ballena ya de la misma forma que se hablaba de los pellets fecales y el fitoplankton que descendía a profundidades del océano capturando carbono a eso se le denomina la bomba biológica el bombeo biológico en este caso Roman y McCarthy proponen una nueva hipótesis que se habla del bombeo de la ballena ya y tiene que ver justamente con que en estas zonas si ustedes se recuerdan esa imagen de la clorofila a nivel global en esas zonas donde donde estaba en azul azul oscuro esa zona tiene muy poca concentración de 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 ciertos metales como el hierro cadmio fósforo manganeso cobalto cobre zinc ya principalmente importante es el nitrógeno y el hierro en esa zona y en esas zonas azules las concentraciones son casi nulas o en nanogramo esto significa nanogramo ya no es no es gramo no es microgramo es nanogramo ya un millón de veces menos que un 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 gramo eh en esta en esta zona azules pero en una feca de ballena las concentraciones alcanzan de estos de estos de estos nutrientes limitados a dos entre doscientos setenta y seis mil y diez millones de miligramos ya en esta zona y en en un mismo krill veinte a cuatro punto ocho millones de miligramos también muy concentrado pero la ballena la ballena en su feca concentra y libera altísimas concentraciones de estos nutrientes ya al agua y si nosotros pensamos que son muchas ballenas comiendo en profundidad ya el zooplankton es capaz de moverse por la columna de agua come en profundidad sube a superficie y libera el astre defecando su pluma fecal eso hace que en conjunción con la con el bombeo biológico tengamos nutrientes suficientes en superficie porque las plantitas que necesitan el sol también ya no solo nutrientes necesitan sol para hacer fotosíntesis ya pero este proceso de las ballenas es una es una adicional que se sumaría y que no había sido considerado previamente ya nosotros podemos pensar en ese proceso como como del bombeo de la ballena acá comiendo en profundidad defecando en superficie fertilizando de nuevo el fitoplancton para que crezca de nuevo y nuevamente el zooplankton pueda venir a alimentarse de ese fitoplancton y de ahí la ballena pueda comer su zooplankton porque la ballena no come fito la ballena come zooplankton y peces también ya entonces hay una serie de procesos ecológicos que estamos viendo que se desarrollan en el mar y que son tremendamente importantes para empezar a sacar carbono de la atmósfera sacar CO2 de la atmósfera para poder llevarlo a profundidades ya si tenemos más productividad de fito vamos a tener más absorción de CO2 de la misma forma se habla de este otro el gran ¿cómo se dice con la cinta transportadora de las ballenas ustedes saben las ballenas migran entre la zona de alimentación y la zona reproductiva en los trópicos y en los trópicos una de las cosas que falta habitualmente es nitrógeno una ballena que migra a una zona que le falta nitrógeno y orina en un día 927 litros de orina puede provocar si son muchas ballenas un enriquecimiento de esa columna de agua y de esa zona superficial en los trópicos y por tanto fomentar crecimiento de fitoplancton también en esos lugares donde antes no había donde estaba azul completo y así otras como el albergar carbono en sus propios cuerpos larga vida por tanto tienen 200 150 200 toneladas las ballenas albergadas por 70 100 incluso 200 años se habla algunas ballenas y cuando mueren finalmente se van a fondo y ahí se llevan todo ese carbono a la profundidad ya no quiero extenderme más y solo contarles que claro cuando muere una ballena se lleva todo este carbono a la profundidad genera a su vez más más productividad en los fondos marinos donde no llega el fitoplancton vivo porque no hay luz pero si en los primeros años le toma unos dos años a los carroñeros de profundidad el poder comer todos los restos de la ballena dos años más empieza a ser colonizado por otras especies ya y después se forma una comunidad completa en torno a los huesos de la ballena con bacterias sulfofílicas que que hasta por 50 años pueden perdurar alimentándose de un solo esqueleto de ballena ya así que la ballena es vida por todos lados genera vida y da vida en todos los lugares así que no son tan solo gorditas y bonitas sino que son pura vida ya y que le hicimos nosotros las ballenas bueno aquí están todas las capturas de ballenas y como las dejamos como las dejamos casi desaparecer producto de esta de esta desesperación humana por utilizar todos los recursos y hacerse mega millonarios rápidamente en torno a los recursos naturales se casó muchísimas ballenas azules destruimos todas sus poblaciones muchísimas ballenas fin muchísimos cachalotes muchísimas jorobás jorobás y y ballenas 6 también ya así que en el pasado teníamos muchas ballenas si nosotros pensamos en cuánta biomasa había antes se estima que era de ballena azul 40 millones de toneladas ya de si juntamos todas las ballenas más de 100 millones de toneladas de carbono estaban albergados en esas ballenas vivas ya ahora las matamos y lo que hoy se estima cuál es la población actual de esa barrita azul chiquitita ni siquiera alcanza a a a llegar a a 10 millones de toneladas ni a 5 ni a 4 ni a 1 ya ballena fin la hicimos pedazos también de 45 millones de toneladas de biomasa que tenían las ballenas vivas en el siglo 20 al principio dejamos hoy por hoy menos de 10 millones ya así que en el total nosotros bajamos toda esta capacidad que tenían las ballenas de albergar carbono a estos niveles y de la misma forma cuánto cuánta de esa de ese carbono se exportaba a las profundidades para que se generaran nuevas comunidades y se llevara al fondo todo ese carbono que estaba produciendo antiguamente era esta cantidad en 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 toneladas de carbono por año casi 80 mil 90 mil en el caso de ballenas fin que es otra especie y en total 190 mil toneladas de carbono por año se iban al fondo pero ahora como no hay tanta y la mortalidad por tanto es mucho menor estamos recién exportando esta cantidad ¿qué nos dice esto? que tenemos que fomentar que crezcan de nuevo las poblaciones de ballenas porque las poblaciones de ballenas están dándonos la oportunidad de nuevo a pesar de que a pesar de que las cazamos tanto ellas son parte de un sistema y son parte tan importante de ese sistema que sin ellas puede que incluso empiecen a decaer la producción en los sistemas marinos ya se ha hablado de que si se incrementan ciertas especies de ballenas podrían volver las productividades que habían antiguamente y por tanto más peces ya para capturar pero hemos hecho un daño fuerte en el ecosistema una componente que no comprendíamos en su momento por eso la ciencia es importante pero si bien hoy ya no tenemos la industria ballenera operando a los niveles que operaba en su momento quedan un par de países porfeados todavía que quieren seguir cazando pero es casi mínimo lo que están logrando hacer pero tenemos problemas incrementales en nuestros océanos si ustedes han ido a la playa en cualquier lado en la región en Aysén muchas zonas se ven así nosotros estamos ensuciando nuestro mar de forma brutal mucho resto acá de salmoneras como ustedes pueden ver mucho plástico mucho polipropileno y eso junto con la industria salmonera per se estamos ocasionando mortalidades en este caso una ballena jorobá cría ahí está una persona no sé si se nota la carita de una persona esta es una cría de ballena jorobá que murió en Mayá en un centro de cultivo hace poquito de salmones en Aysén hace poquito murió una ballena 6 también enredada en en una isla Matilde en Aysén también ya también se enmayan con restos de pesca ya cabos cuerdas van rompiendo a las ballenas y son y no las hacen no les permiten seguir seguir adecuadamente viviendo y otro problema grande que están teniendo las ballenas son justamente el efecto del tráfico marítimo ya estas son las consecuencias de algunas de las embarcaciones que cada vez son más grandes y más rápidas chocan a las ballenas en algunos casos les cercenan las aletas caudales con lo cual se les dificulta considerablemente si es que sobreviven a eso van a nadar miren quedan con cicatrices de por vida esta se cicatrizó y le pasó una hélice por todo el dorso a esa ballena jorobada esta ballena azul no tuvo la misma suerte y murió ya no por este barco este barco fue investigarla otro barco la mató y la dejó flotando y generalmente llegan a puerto en la prueba de los buques aquellos buques que tienen un bulbo de prueba que se llama llegan arriba de ese bulbo a puerto ya en otros casos son más dramáticos este es un cachalote casi partido por la mitad miren las hélices como destrozaron ese cachalote o este dorso que le pasó toda la aleta toda la hélice por esa zona y acá parece casi asado de tira esto pantoso corte en todos los procesos dorsales de las vértebras miren a esta jorobada sí que le agarró una hélice grande de huerco y la trozó completamente y la mató inmediatamente y eso son cosas de internet que se pueden encontrar esto pasa en Chile por supuesto aquí llegó una ballena 6 hembra muerta a Puerto Montt en la prueba de este crucero en el 2009 este fue el primer caso registrado en Chile salió en el diario salió por todos lados aquí de repente un día en la mañana empiezan a llamar había una ballena azul muerta inmediatamente al frente del mall de Puerto Montt justo en el aniversario de Puerto Montt llega una ballena azul muerta con la mandíbula quebrada y la aleta pectoral quebrada producto del choque también con una con una embarcación son tan rápidas que las ballenas no alcanzan a a escapar en su momento mucho menos si están alimentándose y lastimosamente se alimentan más de noche en superficie y por tanto cuando están alimentándose si viene un barco van a preferir alimentarse y ese barco muy posiblemente la choque otra esto en Melimoyo ballena azul vará y se ve acá el pedúnculo caudal y la aleta caudal totalmente cortada ese también se atribuye que fue un el caso de un de un de un choque con una embarcación así que esta es nuestra zona aquí está Isén por acá está Coyhaique esta es la zona de tráfico marítimo más importante esta es nuestra ruta 5 sur estas son todas las salmoneras que están en todos lados así que nuestras ballenas azules nuestra zona de alimentación de ballenas azules el lugar de esperanza para que se recupere esta ballena que tanto que tanto cazamos en el pasado y que tan importante es para la productividad para la productividad marina tiene todavía problemas y todavía todavía muere por causa humana ya así que tenemos que empezar a cambiar nuestras prácticas y muchas cosas como para fomentar que la población realmente logre llegar a los niveles que antiguos antiguos en donde todo funcionaba con la sabia naturaleza que todavía no hemos logrado nosotros comprender aquí estamos nosotros cerca de una ballena azul miren el porte de estos animales son treinta y tantos metros de longitud esta es nuestra lancha que tiene ocho metros la poderosa musculus en honor a valenoptera musculus que es la ballena azul y yo espero que muchos años más nosotros podamos ver esto en en las aguas del sur de Chile y del resto del mundo ya como mi mi mamá aquí está mi mamá con unos pantalones pata elefante de la época muy elegante muy a la moda ese niñito gordito y bonito soy yo esa esperanza que mi mamá tenía que yo creciera e hiciera algo por la humanidad yo pensaba que solo se lo iba a poder dar a los cachorritos de lobo fino con los que trabajaba yo en la Antártica pero luego tuve a esta maravilla que es mi hijita de tres años ya por ella y y por motivación personal quiero que las cosas mejoren quiero quiero dejarle algo eh lindo y que ella se sienta orgullosa de su papá ya y nosotros estamos viendo año a año mamá de ballena azul viniendo con sus cachorros esta es una foto del año pasado este año no pudimos ir a terreno por el coronavirus el año pasado vimos esta pareja madre cría preciosa y esta es la evidencia máxima de que el los ecosistemas marinos son resilientes aguantan y pueden recuperarse ya el ver a este cachorro me emociona enormemente porque pienso en mi hija y pienso en mi mamá que como pensaba en mí ya así que si hay esperanza de que podamos cambiar las cosas hay esperanza de que bajemos esos niveles hay esperanza de que mejoremos nosotros como raza humana como especie ya que lo hemos hecho pésimo en el tiempo ya pero tenemos que empujar la ciencia por eso es tan importante que ustedes estén acá ya y sigan adelante con todo lo que sueñen hacer porque van a poder hacerlo eh si si son lo suficientemente por fiado y dedicado ya nosotros necesitamos más científicos que nos permitan ayudar a entender cómo funcionan todos estos sistemas es muy 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 complicado de entender tenemos que mitigar los problemas que estamos provocando nosotros y tenemos que restaurar aquellos ecosistemas que hayamos degradado tanto ya en ahí se mismo hay zonas donde ya casi no hay oxígeno producto de la intensa producción de salmones ya fondos marinos completamente muertos eso no no tiene sentido estamos matándonos a nosotros ya así que tenemos que cambiar esas prácticas y con ciencia con el bastón de la ciencia que intenta llegar a la verdad intenta ser lo más objetiva posible ya y nosotros como científicos tenemos también la responsabilidad de mover a la gente que no es científica eh y que esa gente haga los cambios ya a través de las redes sociales a través de los votos de votar por políticos que realmente hagan su pega ya mover montañas de gente somos siete mil millones de seres humanos en la tierra cómo va a ser que seamos tan brutos de seguir destruyendo todo ya tenemos que llegar a todo el mundo y hacerles cambiar eh la cabeza un poquito un poquito ya con eso hiciste un aporte ya y tenemos que hacer mucho ruido para que nos escuchen ustedes ya ya saben lo que pasó en octubre del año pasado ahí empezaron a escuchar curiosamente bueno hagamos más ruido todavía eh y no sé Marita yo tengo un video de dos minutos pero creo que estoy me me excedí ¿lo quieren ver? Sí un poquito de lo de lo que nosotros hacemos eh en la embarcación querida Noctiluca que nosotros eh que está en Puerto Aysén justamente eh su puerto base eh nosotros todos los veranos vamos en búsqueda de la de las ballenas buscamos y buscamos podemos estar a veces semanas buscando no encontramos ni una pero otras veces encontramos veinte treinta cuarenta ballenas jorobadas al lado ahí vamos en nuestra embarcación la famosa musculus la lancha más rápida de las huaytecas yo le le digo con cariño eh si ustedes ven ahí en en la prueba ahí estoy yo soy ese con ese palo largo de tiene ocho metros eh ese palo tiene en la punta una cámara que tiene muchos sensores y nos permite eh poder modelar después cómo se mueven las ballenas qué profundidad bucean y además nos permite saber cómo comen porque tiene una cámara integrada ya en nuestra espía de qué es lo que hacen las ballenas cuando están debajo del agua aquí una ballena azul que recién acaba de comer y ustedes ven cómo se le infla todos los pliegues gulares lleno de agua y alimento que después filtra a través de sus barbas aquí una preciosa ballena azul saliendo a superficie todas estas imágenes son de de Nicolás Muñón nuestro querido piloto de dron tengo una pregunta aquí otra ballena azul ahí miren cómo se va inflando todos los pliegues gulares tienen tienen esta capacidad de de hacer ingreso mucha mucha agua y alimento que después filtra disculpen a mi perrito que está muy estresado ahí va a respirar esto es todo en al lado al lado de ustedes al lado de ustedes en el mar de de Aysén particularmente todas estas imágenes son de Aysén del año 2018 2019 hay un grupo de dos estábamos ahí rodeados de seis ballenas azules en la zona del Moraleda esto ya más un poquito más al norte al norte de Melinka dos ballenas jorobadas este esta la 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 vimos en la en la en el video cortito anterior que yo quería mostrarles la feca aquí aquí se ve un poquito eh la pluma fecal de de estas dos ballenas jorobadas que de la misma forma que el azul aportan nutrientes a superficie aquí esta comió krill o langostino de los canales eh puede haber comido esos dos por el color de la de la de la feca la ballena jorobada come peces y crill y crustáceos componentes del del zooplankton y necton eh pero el azul solo come krill ya o o quizá langostino de los canales no sabemos bien todavía qué es lo que pasa en 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 Chile y ahí estamos con el con el espía que yo les conté de la cámara y ahí se lo pusimos una a una ballena jorobada nos abrazamos porque tuvimos 16 horas siguiendo y era como el quinto día que llevábamos 8 o 10 horas todos los días siguiendo siguiendo y nunca llegábamos a la distancia requería finalmente ahí lo logramos eh y pudimos ver por primera vez cómo se llevaba a la cámara esa esa ballena y después estuvimos siguiéndola por otras tantas horas hasta que liberó la cámara y pudimos ver lo que había grabado eso es todo lo que les tenía preparado espero que les haya gustado super eh agradecemos a al científico eh Rodrigo Juque por esta genial eh presentación eh yo sé que varios eh chicos y chicas tienen muchas preguntas aparte en eh YouTube Live también tenemos varios espectadores ahí que estuvieron muy atentos a la charla así que Rodrigo para que sepas ahí estuviste eh en distintos puntos para distintos también eh participantes estuvo gente de básica también que es que es del programa Aporta Ciencias así que eh estamos muy contentos de que eh Rodrigo nos haya llenado ahí de todo su de todo lo que sabe de todo lo que ha investigado estas geniales fotografías eh imágenes videos que eh nos dan cuenta lo importante que es el proteger a a estos ecosistemas y además en especial a las ballenas así que eh muchas gracias Rodrigo por eh por tu genial presentación vamos entonces a pasar a la eh ronda de preguntas eh ahí estuvo eh Ignacio preguntando que dejó una pregunta en el chat también escuché por ahí a Gabriela así que si alguien quiere eh levantar su manito y hacer su pregunta directamente podemos ir eh avanzando con eso Gabriela tú tenías una pregunta recién sí tengo dos preguntas eh la primera es que eh cuando ustedes van en las lanchas a ver a las ballenas no no les dan vuelta a las lanchas o cómo funciona eso porque igual a mí me daría miedo ir como en una lancha chiquitita comparada con una tremenda ballena que tiene mucha fuerza sí hay que pueden pueden hacer eso y mucho más ya pero con con cautela con delicadeza la aproximación con con procedimientos establecidos tú puedes evitar que la ballena eh llegue a ser algo así ya especialmente no hay que meterse entre una madre cría eh porque ahí la mamá va a defender a la cría y en yo tengo varios colegas eh que que les han dado vuelta a la lancha ya a nosotros nunca nunca y las ballenas azules especialmente las jorobas son un poco más jodidas eh los cachalotes también y la ballena franca a veces también pero el azul es tan noble un gigante tan noble eh me dejan un un segundito ir a encerrar a sus perros para que dejen de chillarnos al lado y seguimos pero sí hay que tener cuidado son muy poderosas eh pero puede uno eh no hacerlas enojarte y ahí vamos a volver con con Rodrigo y bueno muy interesante la pregunta ahí que que hacía eh Gabriela en torno a a estas a estas problemáticas quizá pueden tener los científicos en torno a la captura de imágenes eh es un una situación muy muy arriesgada en general ¿ya? eh Ignacia también tenía una pregunta en el chat yo me imagino que se refiere eh a esas fotografías que aparecían eh de las ballenas en Aysén ¿a eso te referías o no Ignacia? Sí y había otra imagen como de una eh mucha basura plastica quería saber dónde era ya eso ahí también vamos a a preguntar Carlos igual habla un poco del canto de la ballena yo creo que ahí hay muchos mitos y muchas cosas bien importantes en torno a los cantos de ballena así que ahí le vamos a preguntar a a Rodrigo ¿estamos ok Rodrigo? Sí creo que deberían dejar de chillar Ignacia tenía otra pregunta ahí si quieres la haces tú misma Ignacia Ah sí eh que en la presentación se mostraban eh una primera imagen de eh un lugar con mucha basura plástica ¿dónde era eso? Eso eso es eh en la cercanía de Puerto Aguirre Ah ya y y por lo general todas las las playas que tienen orientación hacia el norte o los roqueríos que tienen orientación al norte reciben producto de los temporales toda la basura que flota yo no quiero ni siquiera pensar cuánta basura está en el fondo Oh otra cosa también eh habían unas imágenes creadas unas ballenas eh muertas eso era Naizen fue como justo después de esa imagen la 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 primera las primeras de Apo eran eran los ejemplos más espantosos que pude encontrar porque siento que hay que mostrarlo así como así como es ¿ya? eh así que son son ejemplos del Mediterráneo del Atlántico Norte que está muy 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 tienen mucho tráfico marítimo y mucho y muchos problemas con eso pero los últimos que sale la la el artículo del diario esos tres casos son de Chile ¿ya? así que no hubo muchas muy buenas fotos de de del evento para destacar lo terrible que así que por eso yo siempre muestro todo el el ejemplo de de lo que puede llegar a ser gracias bien igual vamos a después de terminar de leer las preguntas aquí de de los participantes de de la charla en Zoom vamos a también a leer las preguntas de las personas que nos estuvieron viendo por YouTube Live así que muy atentos a la gente que está ahí en contacto en YouTube Live para que puedan seguir sumando preguntas yo sé que hay muchas tenemos una lista ahí gigantesca estuvimos viendo a la gente ahí de YouTube Live muy muy interesados interesadas en esta charla de Rodrigo Carlos Vareto me tengo una pregunta ah también Zeynab igual Zeynab para que después pasemos con la pregunta de Carlos ya a las a las mañanas en la región de Aysel les afecta el calentamiento global o a las mañanas en general el calentamiento global Zeynab como como dice su nombre tiene efecto global total no sabemos cómo va a ir afectando diferencialmente en diferentes regiones se habla de que por calentamiento va a haber bueno sequía más pronunciada ya las tenemos en evidencia en Chile pero hay otras zonas que va a llover más ya no sabemos cómo cómo la sinergia de todas las componentes que empiezan a cambiar en lo en la tierra van a afectar o van a quizás mejorar ciertas situaciones en determinados lugares pero lo que tenemos que hacer pronto es bajar las emisiones y empezar a disminuir el el efecto incremental y sinergético que tiene esto porque cuando es como un huracán cuando empieza un vientecito así suavecito ya está pero cuando el huracán empieza a agarrar fuerza producto de mayores temperaturas y se empieza a transformar en una bestia cinco y se transforma en un catrina o en ya no hay nada que lo detenga ya lo único que lo puede detener es bajar la temperatura de la masa de agua a partir de lo cual está generando más y más energía para destruir todo a su paso eso mismo puede empezar a pasar y esa es la preocupación que vienen los científicos hablando hace ya décadas y recién se está tomando un poquito en consideración ya ok voy a voy a plantar un árbol y es demasiado poco la respuesta que tenemos hoy por hoy de parte de quienes tienen la capacidad y el poder para hacer los cambios profundos que necesitamos ya podemos quedar zonas por cambio climático pueden desaparecer corrientes marinas y ya con eso todo va a cambiar en toda esa zona así que si queremos nosotros seguir existiendo meridianamente parecido a como era antes tenemos que tomar con mucha delicadeza lo que está pasando hoy con la pandemia aprender de esta pandemia y que este coronavirus más que ser un evento odiado porque no pudimos salir a carretear o porque no pudimos juntarnos porque no pudimos ver a alguien como una señal de atento cuidado tenemos que cambiar las cosas porque no las estamos haciendo bien ya y por eso y por eso la ciencia tiene que ser el primero en ser escuchado ya y no está siendo así tampoco ya así que tenemos que aprender de todo esto si si logramos salir de toda esta cuestión tenemos que aprender y cambiar cambiar hartas cosas ya pero cambio global es un efecto a nivel global y diferencial en diferentes zonas según las características y no tenemos capacidad predictiva alguna a nivel de regiones más pequeñas gracias bien Carlos ¿quieres continuar con tu pregunta? genial sigue Carlos ¿la querés leer tú? sí sí alguna vez usted ha escuchado el canto de alguna ballena ya sea por algún audio pero usted presencial en vivo sí sí las ballenas tienen diferentes frecuencias de vocalización ¿ya? si tú hablas muy así es una frecuencia algo alta si tú hablas muy así es una frecuencia más baja las ballenas azules son particularmente muy bajas ¿ya? y hay que ya hay que acelerar una grabación para poder escuchar algo ya están por debajo del rango audible del humano alrededor de los 12 a los 20 hertz es súper bajito eso y si lo adelantas ocho veces si lo lo tiras muy rápido ¿ya? octuplican la velocidad se escucha algo así y nuestra ballena azul que viene acá tiene una particularidad que tiene un canarito al final eso sí es audible eso lo pudimos investigar con una hoy colega que en su momento llegó de Inglaterra la Susana Bacan que pudimos hacer las primeras grabaciones en Chile y pudimos describir el dialecto chileno que es justamente este canarito y las jorobadas por su parte tú las puedes escuchar desde una embarcación idealmente una embarcación de fibra y vidrio si te acercas y se quedan todos callados apagando el motor se puede escuchar los cantos de una jorobada que son los cantos lindos los típicos de la ballena por los de Dori que son los cantos más reconocibles habitualmente en la zona de de Aysén hay menos hay menos cantos porque tienden en el caso de la jorobada a cantar durante la época reproductiva y como esta es una zona de alimentación principalmente si uno va por ejemplo a Ecuador Colombia ahí vas a escuchar mucho canto de los machos tratando de llamar la atención de las hembras con esos cantos justamente pero es muy impresionante el el canto de una ballena es muy poderoso y el tráfico marítimo no solo afecta de la forma brutal que yo les mostré sino que también afecta en términos de la contaminación acústica que genera una gran embarcación pasando por una zona o muchas embarcaciones empieza a generar un ruido que hace que la comunicación se vea complicada entre individuos así que si no sabemos si las ballenas cooperan y dicen oye acá hay krill vengan acá o o ven para acá que está menos complicado allá de barco que se yo hay menos salmonera que se yo no sabemos en términos así es acierta la la utilización de esta de esta herramienta de comunicación pero la medida que sube la contaminación acústica en en el océano va a ir complicando la potencial contaminación la potencial comunicación entre entre los los individuos y sabemos nosotros lo importante que es comunicar ya ya Camila también tiene algunas preguntas sí yo quería preguntar sobre eso sobre las épocas reproductivas como son las etapas el tiempo a grandes cerrados sí nosotros acá en Chile llegan llegan nuestras queridas ballenas jorobás azules fin llegan la azul la tenemos muy bien muy bien registrada llegan a finales noviembre diciembre se quedan hasta junio aproximadamente ya alimentándose moviéndose por toda la zona por el mar exterior de Chiloé por la zona de Guafo Guamblín etcétera y también comiendo mucho en los canales interiores con Moraleda el Guafo y en junio empiezan a desplazarse hacia el norte ya nosotros no les mostré ahora pero no se puede hablar de todo pero le pusimos transmisores satelitales a muchas ballenas azules y por fin logramos establecer cómo era la ruta que desarrollaban en su migración hacia la reproducción ya y en si salen de acá a finales de mayo en julio para mi cumpleaños llegó el 29 de julio esa ballena a Galápagos ya y ese fue el uno de los momentos más bonitos porque la seguíamos es un transmisor que va en en la ballena y y te manda señales de suposiciones todos los días y todos los días yo la miraba a dónde iba y finalmente el día de mi cumpleaños llegó a Galápagos y y ahí bueno tenemos que investigar a Galápagos qué pasa allá pero estimamos que se van a reproducir allá ahí se quedan un par de meses quedó hasta septiembre y empezó a bajar por la costa de Perú y llegó Antofagasta creo y se terminó la señal ese ese transmisor duró 210 días ese es nuestro récord y pudimos establecer muy bien este vínculo entre Patagonia y Galápagos así que toda acción que nosotros hagamos acá para cuidar a las ballenas también tiene que ser en aguas internacionales y también en Ecuador en este caso así que van llegan a zonas tropicales habitualmente se juntan los machos y las hembras algunos algunas hembras preñadas dan a luz a su cría habitualmente no permiten que que se aproxime un macho porque descansan uno o dos años producto de que es muy energéticamente demandante tener una cría ya que la vas a a gestar por once meses van a ser en el caso de una ballena azul van a ser una una guaguita de seis metros ya y una unas buenas toneladas que tienes que lactar además darle lactancia por seis meses mínimo ahí se separan ya los seis meses ya la ballena azul chica ya está sola por la vida y si aprendió lo que aprendió bien y si no se te va a complicar la vida pero es más o menos así y de ahí una vez hecho eso la hembra baja lentito con su cría y va a la zona de reproducción que es la foto última que ustedes vieron de esa mamá con su cría ya pero no tenemos evidencia a nivel global nadie sabe dónde se reproducen las ballenas azules nunca nadie ha visto una copula o una o una aparición aparición no aparición aparición de una de una cría por tanto es un misterio con los satelitales sabemos más o menos dónde tenemos que ir a buscar y si encontramos evidencia de que hay reproducción ahí sería la primera vez que alguien lo lo dice en el mundo tenemos la última pregunta de Carlos y después vamos a continuar con las preguntas de todos los espectadores que están ahí en YouTube Live ya Carlos ¿existe competencia entre ballenas de diferentes especies? por ejemplo la ballena jorobada con el azul o buena pregunta Carlos la competencia es un tú sabes como un como un proceso ecológico es algo que debe ser o debe intentarse evitar ¿ya? la competencia es negativa para la especie que compite y para la otra también ¿ya? entonces una interacción negativa negativa para eso se han formado o sea se han desarrollado en el tiempo diferentes adaptaciones para tratar justamente de evitar esa competencia ¿ya? y como les conté ¿se acuerdan que les conté la jorobada come crustáceo pero también come peces la azul por su parte tiende a comer abajo en la trama trófica ¿ya? abajo en la cadena come solo zooblánto ¿ya? la jorobada tiene una plasticidad mayor pero la jorobada no tiene las capacidades de incorporar 8 toneladas de alimento a día ¿ya? porque son animales más pequeños ¿ya? son la mitad de una ballena azul una ballena jorobada entonces esas diferencias ecológicas empiezan a hacer que la competencia no sea tan extrema obvio van a si una jorobada se mete a un cardumen de krill y come le come un poquito del krill que está comiendo el azul sí hay un caso de competencia pero una joroba nunca le va a ganar un azul ¿ya? en términos de comer muchísimo más krill con una sola boca nada ¿ya? la joroba por su parte tiene diferentes estrategias alimentarias per se con la red de burbujas atacando en grupo a un cardumen etcétera pero pero por lo general las especies tienden a diverger de la competencia per se la hay sí obvio pero dos especies igualmente secas para obtener un alimento no pueden coexistir eternamente ¿ya? así que alguna va a diverger y ganar en ese ámbito ya entonces bueno nos queda aquí la última 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 pregunta del grupo acá de Josefa Josefa si enciendes tu audio para ¿me escuchas? sí te escuchamos súper bien ya mi pregunta es por ejemplo hay varias especies en que los machos atacan a las crías porque no son como no son de ellos no es como su desempeño y los atacan las ballenas ¿por qué eso? sí buena pregunta en ballena se sabe mucho más de la de la zona de reproducción de lo que pasa en la zona de reproducción en el caso de las ballenas jorobadas ¿por qué? porque son se reproducen en zonas costeras ¿ya? en Colombia están ahí tú las ves de la playa en Ecuador tú las ves de la playa y están jugando en Madrid tú las ves desde la playa Puerto Madryn en Argentina en la ballena franca también esas son muy costeras para reproducirse entonces ahí han habido muchos estudios de cómo es más o menos el comportamiento lo que se sabe es que no hay esa conducta muy referida habitualmente a los leones que llega el nuevo león que domina la manada de hembra y llega y mata a todas las crías del macho previo eso para asegurar que él deje descendencia y asegurar sus genes a la próxima generación la naturaleza puede parecernos brutal en ocasiones pero siempre hay una razón muy interesante para poder explicarla en el caso de las ballenas volviendo a las ballenas lo que pasa en la zona reproductiva es que habitualmente la pelea de ahí es por la hembra y en el caso de la jorobada se juntan muchos machos cada uno cantando más fuerte cada uno desplegando saltos cayendo y más fuerte para decir yo soy más grande yo soy más poderoso que todos estos otros competidores ahí si hay competencia brutal Carlos pero en ese caso es entre dentro de una misma especie intra específico por el recurso en ese caso hembra así que los machos se pelean entre ellos por tratar de acceder a la hembra y han habido casos reportados de que una ballena mató a otra ballena macho una ballena macho mató a otra ballena macho en la pelea por conseguir reproducirse ¿ya? así que no yo creo que podría podría ocurrir pero a una cría pero por accidente así que saltar encima justo un macho gigante a una cría recién nacida pero no dirigido como en el caso del león ¿ya? porque en el caso del león se estructura una familia por un buen tiempo mientras domine ese león macho ¿ya? pero es súper interesante todo lo que lo que estamos recién descubriendo relativo a las sociedades de de los cetáceos ¿ya? es muy bonita la historia de los cachalotes de las orcas agrupaciones matrilineales en los que las hembras son las las poderosas y mandan y echan a los machos que ya están reproductivos así Marit justo lo mismo que pasa con Pedrito ¿ya? la hembra decide todo lo que pasa y el macho hasta luego muchas gracias eh o el femenino pero muchas muchas cosas estamos descubriendo y no son tan sencillas como como pudiéramos pensar muy bien muchas gracias por las preguntas chicos nosotros igual ahora vamos a pasar a las muchas preguntas les voy a compartir pantalla de cómo nos estamos viendo en YouTube Live así que eh ahí hay un pequeño obviamente desfase pero eh así es como el chat se ha ido llenando de preguntas y ven ahí en el costado tenemos muchos saludos ya eh de varias personas que están ahí muy muy atentos al al YouTube Live así que vamos a pasar directamente entonces a las preguntas en torno a eh a YouTube Live así que muy muy atentos la gente que estuvo preguntando por ahí eh Tomás Azúcar hizo varias preguntas en torno a eh temas las vamos a ir agrupando por ejemplo pregunta ¿cuánto tiempo pueden vivir las ballenas? si las ballenas pueden tomar agua y ¿cómo duermen las ballenas? eso lo pregunta Tomás Azúcar desde YouTube Live ¿cuánto pueden vivir? eh en el caso del azul se estima 75 años por lo bajo eh pero se 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 postula que puede ser más de 100 años ya en el caso de de la ballena de Groenlandia eh que es una ballena que vive en el Ártico se ha estimado que vive más de 200 años así que yo creo que nos queda mucho por saber eh relativo a la 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 de la de las de las de las de las de las de las ballenas ¿ya? en eh pero ahora estamos haciéndole la vida más complicada con 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 lo que estamos haciendo con los océanos ¿ya? eh la segunda era eh si pueden tomar agua ah bueno entra una importante cantidad de agua de mar eh pero habitualmente el 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 agua que ellas extraen es de sus propias presas ¿ya? para poder seguir viva pero para sacar toda esa sal es que tienen eh unos riñones impresionantes tienen racimos de riñones son riñones de riñones eh y todos y todos trabajando a full la el nivel de de sal que tiene la orina de una ballena es impresionante una salmuera ¿ya? y como les decía orinan considerablemente en el caso de la ballena fin que es uno de los pocos registros de alguna forma obtuvieron esta esta medición de novecientos y tantos litros al día ah esos riñones ¿pa qué trabajan? porque tienen que sacar muchísima muchísima sal de todo lo que entra eh por la boca me preguntaba ¿cómo duermen? ¿cómo duermen las ballenas? buena buena pregunta las ballenas tienen la capacidad de dormir como los caballos duermen la mitad del cerebro no como nosotros que quedamos hechos pedazos puede pasar un camión por encima eh y y no nos vamos a dar cuenta quizás ya las ballenas están semiconscientes y duermen eh en superficie y bajan un poquito retienen la respiración porque tienen respiración eh voluntaria no como nosotros que tenemos respiración involuntaria por eso nos ahogamos y nos desmayamos la ballena tiene respiración voluntaria así que cierra está semiconsciente sube sopla respira y baja un poquito en la columna de agua muy poquito por eso hay mucho choque con con embarcación porque lisa y llanamente no se ven especialmente si esas embarcaciones no 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 tienen motor y no despiertan la ballena ya como los yates muchas de la de las carreras de estos grandes yates oceánicos la vuelta al mundo la carrera de las américas etcétera muchas de esas embarcaciones se destrozan completamente eh producto de choque con con ballena ya muy bien Tatiana igual hablaba ahí y comentaba sobre eh que en Puerto en Puerto Tranquilo están por exponer eh huesos de ballena en el museo ya entonces ahí preguntaba un poco sobre las características eh un poco de lo que ahí fue comentando también Rodrigo en torno a lo que hace rica esta región para estos gigantes habitantes como ya le dice si si esa esa entiendo yo es una es una el esqueleto de una ballena seis que fueron a buscar a la zona del sur del Golfo de Pena eh la ballena seis es la tercera más grande del mundo eso es una iniciativa entiendo de Aysén Mir el Mar eh y la idea es de llevar esos huesos a a Puerto Tranquilo para para que ojalá todo el mundo vea lo que lo que lo que significa ver una ballena en esqueleto eh que es impresionante porque estás viendo uno está quizá acostumbrado al esqueleto humano a todo Halloween etcétera pero cuando ves estas estructuras diferentes eh y tan inmensas como te representa una ballena la vértebra eh ah miren esta es una vértebra ballena tu propio museo una vértebra imagínate una así que eso eso a mí me parece una experiencia eh muy bonita para poder empezar a acercar las ballenas al público eh ver una ballena es un regalo ya no es tan sencillo yo me siento muy afortunado por eso pero si de alguna forma esa ese esqueleto logra llamar la atención de de mucha gente especialmente muchos niños va a haber cumplido su objetivo eh en esa zona hubo una mortalidad gigantesca de ballena seis el dos mil quince eh habían también esqueletos de años anteriores eh se atribuye por el momento a que fue un evento de de marea roja una floración algal nociva eh pero la verdad que sabemos re poco de que fue lo que pasó más de trescientas cincuenta ballenas murieron eso es un desastre para una población que está chiquitita y creciendo la ballena seis ustedes vieron ahí la cazaron considerablemente también y tenemos que mejorar la la capacidad científica de Chile para poder atender este tipo de cuestiones y que y que no quede en la en el misterio que es lo que pasó con trescientas cincuenta ballenas es el mayor varamiento de ballenas que jamás se había registrado en el mundo y así estamos de huesos cortados porque no sabemos mucho estaba todo podrido cuando finalmente se llegó a la zona bueno aquí también tenemos otra pregunta de Ana Anzón dice ¿cómo afecta la presencia de microplásticos a la generación de CO2 de estos organismos? no escuché porque mi perrito nuevamente ladró ¿y cómo cómo afecta la presencia de microplásticos a la generación de CO2 de estos organismos? ¿cómo los microplásticos pueden ir afectando ahí? generación de CO2 bueno nosotros estamos generando CO2 el microplástico en general a nivel ecosistémico estamos viendo que se está distribuyendo por toda la 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 trama trófica cada vez hay más peces con plástico hasta las centollas con plástico micro micro partículas de plástico después nosotros comemos así que nosotros después vamos al baño y después seguimos reliberando más microplásticos y así nos estamos autoenvenenando desconozco si hay un vínculo adicional con el con el fitoplancton pero si si lo que estamos todos tirando al agua siempre va a volver nosotros exactamente aquí también Eduardo nos pregunta sobre las ondas de radar o las señales telefónicas u otro tipo de ondas pueden alterar el sistema de comunicación de las ballenas o se ha podido como entender un poco esta forma de comunicación si hay alguna interrelación por el lado de radares o celular esas son señales que van a nivel atmosférico lo que sí afecta fuerte a los cetáceos son sonares sonares poderosos no el sonar del barco o de la lancha que tiene su ecosonda y va mirando el fondo marino o donde tirar la red o el espinel sino que estos sonares militares cuando se han hecho ejercicios militares que involucran sonares de alto poder para poder detectar submarinos y ejercicios de ese tipo en muchos casos han habido varamientos masivos inmediatamente después de esos ejercicios navales de la misma forma explosiones submarinas para poder buscar petróleo o metano o algún algún otro componente del fondo marino va un gran barco con un set de cañones hacia atrás de aire y van disparando para ver esa onda llegue al fondo y vuelva y te comunique si hay un lugar donde poder sacar ese petróleo o metano y esas explosiones también causan daño físico según la distancia a la cual estén estos animales no solo impide que se comunique sino que también puede ocasionar daño físico destrucción del oído medio y por tanto ya no saben como para dónde dirigirse sangramiento interno y muerte ya todas esas situaciones pueden ocurrir especialmente con estos ejercicios bélicos o estas prospecciones por recursos que están disponibles se supone en el mar claro bien interesante cómo pueden ir afectando todos estos elementos externos también entonces Verónica también pregunta en torno a cómo los fondos marinos muertos cómo estos se pueden recuperar cómo estos se pueden ir recuperando en torno a todo lo que estamos quizá ya perjudicando Es una maravillosa pregunta y súper atingente hoy porque precisamente hay leyes que se están escribiendo hoy por hoy para que por ejemplo los salmoneros se hagan cargo de las fecas de los salmones que mataron el fondo inmediatamente debajo de la jaula y en la extensión que se haya propagado ese efecto ya pero muchos científicos están llamando a la precaución en eso y no sabemos si es que el intentar remover eso va a generar un daño peor al ambiente resuspendiendo una cantidad importante de antibióticos nutrientes y que eso se lo lleve la corriente hacia otros lados y empiece a matar otros lugares así que ahí hay una línea de investigación fantástica de cómo justamente restaurar por favor esa persona que preguntó por favor estudie y hágalo hágalo porque necesitamos saber cómo cómo podemos cómo podemos cambiar el desastre que ya hicimos por desconocimiento o porque no me importa en realidad porque igual estoy ganando plata pero ahora cómo restauramos esos sistemas es súper importante exactamente vamos a ir continuando con las preguntas entonces por ejemplo Mau pregunta si existe lo mismo en torno un poco a las regulaciones de las rutas de embarcaciones ahí mostraba un mapa de estas rutas de embarcaciones que afectaban mucho a las ballenas también si existen regulaciones en torno a estas rutas hay ciertas ordenanzas que se han ido implementando a través de ciertas capitanías de puertos en la zona sin embargo necesitamos un enfoque más dramático y son solo recomendaciones las que podemos emitir en este minuto y especialmente a los barcos de otras banderas el transporte marítimo internacional nosotros tenemos que llevar a esto a niveles más pro y establecer medidas en Chile especialmente para los meses que son más importantes para las ballenas y para las zonas donde son más importantes para las ballenas no solo se evita de cierta forma el choque con una embarcación disminuyendo la velocidad sino que también hay otras medidas como evitar la navegación nocturna o evitar ciertos lugares que estamos viendo que son súper importantes para las ballenas están siempre alimentándose en esa zona no navegue por ahí debe ser una vueltita un poquito más grande y hay formas de hacerlo y hay formas de establecer esa normativa a nivel internacional también a través de la OMI que es la Organización Marítima Internacional ahí se pueden hacer mapas rutas rutas específicas para los barcos si se salen de ahí puede tener una multa a nivel internacional pero tenemos que elevar el estándar de nuestra ruta de nuestro tráfico marítimo con el objeto de minimizar y ojalá llevar a cero cualquier mortalidad asociada o herida asociada al tráfico marítimo con nuestras ballenas importante eso ahí de las rutas porque nos mostrán y fotografías que nosotros podíamos ver cómo afectaba este paso de las embarcaciones muy muy buen punto también Amanstain nos pregunta hay una bien específica su pregunta dice el florecimiento del alga sargassum debido al calentamiento global en qué parte en que en gran parte cubre mucha superficie de todo el mar caribeño también impacta la alimentación de las ballenas en esa si el todo eso todo eso todo eso cambio y el sargassum que esta alga que flota y se desplaza por 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 esta por grandes masas oceánicas el mar de sargassum el atlántico norte etcétera provee de refugio a muchos peces provee de hábitat reproductivo para muchas especies de peces crustáceos algunos invertebrados pero en el caso particular para la ballena no porque esa zona del caribe es una zona reproductiva por tanto no están muy preocupados de alimentarse en esos lugares nosotros mismos en el Golfo Corcovado hemos estado siguiendo ballenas que se meten a frentes oceanográficos que los frentes tienden a acumular material y hemos visto jorobadas pasando por unas manchones de macroalga de huirales que han sido se han soltado por los temporales etcétera y quedan flotando y por un tiempo viven así y no tienen ningún problema llegan pasan hemos visto ballenas tirando huiros completo con el soplo por los aires y siguen siguen su paso pero eso esto lo que yo les decía de estos crecimientos de esas de sargazo por ejemplo o la mantención de los manglares o el incremento de nuestros mismos dos que macroalga que los los estamos explotando sin control alguno en Chile todas esas zonas son súper importantes para justamente retener carbono también las algas son uno de los de los de los organismos más rápidos en 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 crecer y en y en retener ese ese carbono por muchos años ya así que todas esas situaciones hay que empezar a a fomentarla eh lastimosamente no entendemos bien las consecuencias entonces necesitamos más ciencia justamente para eso exactamente súper súper interesante tenemos la última pregunta de Jorge Urrutia que dice ¿hasta cuántos kilómetros puede viajar una ballena en un día? nosotros con los con los satelitales eh nos dimos cuenta que un azul puede viajar hasta 200 kilómetros en un día así que en un día puede pasar de Aysén al Golfo Ancud sin problema e ir a alimentarse allá ya las escalas eh son son diferentes en estos animales ya bueno y de ahí migran 7000 kilómetros hacia hacia Galápagos así que son animales fantásticos y la verdad me gustaría saber mucho más de ellos pero es súper difícil estudiarlos exactamente bueno y aparte muchas gracias por todas estas preguntas ahí que que hizo la gente en YouTube Live también la obviamente a Rodrigo por cómo ha ido contestando y tenemos muchos saludos también de gente que estuvo conectada Soledad Gallardo habla que es muy interesante el tema ahí ponen hashtag ciencia en Chile tremenda investigación están muy emocionados algunos que dicen increíble me voy a suscribir inmediatamente a este canal aporta ciencia así que agradecemos a Rodrigo que nos haya motivado y también obviamente cómo podemos interesar podemos abrir más más investigaciones en torno a ballenas a entornos marinos así que también le queremos agradecer directamente a todas las personas que estuvieron en YouTube Live agradecemos que nos hayan acompañado en esta interesante charla del doctor Juque los dejamos invitados a que se suscriban al canal de YouTube ponerle like al video suscribirse ahí en ese cuadrito rojo que dice suscripción así que la idea es que nos podamos ver en esta próxima charla así que nos vamos a despedir todos ahí quizá con la manito chicos igual despídense de la gente en YouTube Live agradecemos la gran convocatoria las preguntas los saludos sabemos que todos ahí están muy muy interesados en que se puedan conectar así que no sé si Rodrigo también quiere dar un último saludo a las personas que estaban en la transmisión también si yo no pude ver lo de YouTube va a quedar así que ahí lo puede y nunca puedo leer tampoco los chats ni nada porque si no me desconcentro yo me faltó Ritalina a mí cuando chico me desconcentro fácil pero ojalá ojalá que lo haya visto la mayor cantidad de gente y ustedes a su vez propaguen propaguen el mensaje busquen material aprendan mucho recuerden desde niños somos todos científicos a todos nos gusta entender qué es lo que cómo funcionan las cuestiones para qué sirve la cuchara eso ya es ciencia ¿ya? y una primera explicación es tu primera hipótesis no es tan no es tan complicado pero para ser un científico requiere dedicación y compromiso con lo que te motiva con lo que te llama la atención mientras más más investigaciones hayan más vamos a entender y más vamos a ver cómo estar preparados para lo que se viene ¿ya? también vamos a necesitar políticos hay gente comprometida así que aquellos que no les interese ser ciencia pueden ser empresarios pero empresarios conscientes conscientes de que tenemos que hacer las cosas mucho mejor y basta ya de llegar y tirar todo todo el plástico al mar si da lo mismo no, no da lo mismo no da lo mismo vas a afectarte a ti a tus niños a tus nietos si es que llegamos más allá de eso así que vamos pongámonos todas las pilas y vamos cambiando las cosas que están mal y que sabemos que están mal excelente muchas muchas gracias vamos a terminar la sesión de Facebook Live nos vamos a quedar con los participantes del programa Porta Ciencias así que esperemos que a la gente de perdón de YouTube Live perdón les haya gustado mucho mucho la charla así que esperamos que esta se pueda continuar que tengamos más científicos y científicas invitados no sé Marisol también sigue ahí para que vayamos cerrando con la gente del Live no solo reiterar las gracias yo tengo igual déficit atencional igual que Rodrigo pero nada puedo reiterar el agradecimiento por la experiencia por compartir y